Buenos días No se si se alcanza a ver las estrellas Yo siempre he querido saber Por que son como estrellas que se mueven No, no se alcanza a ver Cuando venía acá un poquito más acá atrás Trae una luz más fuerte, más intensa Y ya bajo acá de este lado Pero bueno amigos Continuamos Estamos a 67 grados A ver es que son, pero bueno Otra vez madrugando, el que madruga dio la ayuda No, está muy lejos, no se alcanza a ver nada ahorita por lo oscuro Pues continuamos Buenos días Y venimos a la playita amigos Miren Un poquito más temprano Estamos a 67 grados Miren que allá viene una compañera Una ciclista Madrugando Esos madrugadores Ya anda la máquina ya barriendo Yo digo peinando la arena Porque nada más la alizan Y pues bueno amigos Si se alcanza a ver que salga el sol algo bonito Grabo Si no Pues ni modo Las estrellas no se ven, ¿verdad? Ahí está el Segundo edificio más de Chicago Pero bueno Continuamos Pues bueno Salió el primer objetivo El sol casi no sale Miren ya Ya ve que está por salir Pero miren Qué raro Una herradura amigos Aquí Aquí en la playa una herradura Wow No lo entiendo Pero bueno amigos Continuamos Nos seguimos igual Todavía no sale Nomás se asoma Miren amigos Ya ni la hacen Fíjense Todavía estaba más para abajo Miren Así estaba Por la pura Tapita salió Joder De las tiznadas Pero bueno amigos Así es el hobby Limpiar Y a continuar Vámonos Qué lindo Amener Amigos Me quise agarrar Un poquito más abajo Pero me acuela Hombre Aquí en un colega Miren Ahí cuando está La de esta La torre De los Salvavidas Pues bueno amigos Está llegando La gente Un poquito más Me voy al parque Pues bueno Que hermoso Amigos Yo les doy Amigos Pues bueno Después de De la herradura Ya de buen rato Después amigos Ah ya salió algo Algo Interesante Ah Pues es esto Amigos Son como Blin blin No les veo No pesan Son como Ad aluminio Pero bueno Algo es algo Ahí dice algo Pero ya saben Que estoy medio ciego No alcanzo a distinguir Amigos Serán el de las De Pandora Que dice ahí Alcanzar Pero como quiera Amigos Continuamos Pues bueno De esta misma área Ahí fue donde salió La pieza Esta última Salió Esta moneda Amigos Primera moneda Que saco Creo que es De República Dominicana De 5 pesos República Dominicana 5 pesos Pues bueno amigos Continuamos Pues bueno Aquí me detectó algo Y está muy a la superficie Vamos a ver Que es lo que es Porque ni siquiera Lo he agarrado Miren Está en la superficie Ah Saben que amigos Se me hace Que son de estas piezas Como de Pandora Pero no pesan Amigos De esto Han de ver Muchos por aquí Alrededor Pero bueno Continuamos Pues bueno Ya después De andar De buen rato Ah Miren Otro adete Amigos Pero pues a lo que veo Es Me chafa Amigos Correntón Pero bueno Aquí es esta pieza Continuamos Pues bueno Fue todo Por el día de hoy En En La playita No hubo muchos objetivos Lo poquito que hubo Pues bueno No fue la gran cosa Pero pieza a pieza Y objetivo Es objetivo Pues bueno amigos Ahorita vamos a ir al parque Un rato A ver que sale Y si no Pues va a hacer un video corto Y pues Continuamos Pues bueno Después de buen rato Salió algo Y con el trono Está Salió un token Amigos Un token De la CTA Chicago Transit Authority Mira lo que significa CTA Chicago Transit Authority Pues bueno amigos Estos se usaban En los autobuses Y en los trenes Pues continuamos A ver que Un ratito más Y nos vamos Pues bueno Se llegó la hora Del conteo Bien amigos En este es donde Se subieron Los tokens De CTA Estos Iban para estos Miren Para eso Eran estos tokens Pues bueno amigos Salieron 5 dólares En cambio 5.50 5.70 En cambio Centavos Miren Salió Salió Un medidor Para chequear Las llantas Del carro La presión Pues bueno amigos Iba a comprar uno Pero bueno Ya no van a estar Que comprarlo Miren amigos Lo voy a tirar A la basura Miren La pieza más grande Que salió Es la esterradura Ahí dice algo No No pues no sé Que dirá Inicial Pues bueno amigos Siren Será Viejo Porque trae Clavos Cuadrados O así son Ignoro yo Los que ponen Este Miren Son cuadraditos Así serán Pues bueno Esta fue La primera Que salió Después salió Esta Después salió Creo este De 5 pesos Dominicanos Primera Está en cuanto 5 pesos Dominicanos De 2016 Está bonita No sé Quien sea El personaje Este O ignoro Pero sí 5 pesos Dominicanos De pública Dominicana Ya vieron Pues el El token Las de estas Cositas Los bling bling Yo creo Que son este Aluminio Que no pesan Pero como quiera Van a ser Piezas Interesantes Este Yo creo que Son los que van A los dedos A las mujeres Y pues bueno amigos Voy a tener que cambiar El nombre del canal A ponerlo ya Como el tesoro De Moctezuma Voy a quitar De Moctezuma Trecio Voy a tener que cambiar A Moctezuma Trecio A el tesoro De Moctezuma Y pues bueno amigos Este fue mi tesoro De Moctezuma Desde Chicago Para todo el mundo Mi amor De Moctezuma